Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en la Ciudad de México, hace unas horas, fue encontrado un cachorro de león albino dentro de un vehículo. Así como lo escucha, el animal de apenas seis semanas de nacido iba acostado en el asiento trasero de un auto que circulaba por las calles del centro histórico de la ciudad. Al percatarse de la presencia del cachorro, agentes de tránsito le marcaron el alto al conductor, quien se detuvo y se identificó como Miguel Herrera. Más tarde tuvo que mostrar, ante elementos de la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública, copias de la documentación del cachorro. Así validó la propiedad de león y fue puesto en libertad. Bueno, volvemos a lo mismo. Validó la pertenencia, pero las condiciones en que tiene al cachorro, ¿cómo las valida? ¿Y el riesgo que presupone para quienes entran en contacto con él? Bueno, pues están los permisos, pero hace falta un poco más de regulación en materia sobre qué va a pasar en caso de que provoquen un accidente, un siniestro como el que ya narramos aquí.